Bueno, esto es parte de la tarea que tiene la misma Cámara de Diputados, de puertas abiertas a toda la ciudadanía y todos están invitados y en este caso, bueno, ha venido un grupo de jubilados, que es el Centro de Jubilados Amistad de Causete para visitar, hacer esta visita guiada de la Cámara de Diputados por el personal de información parlamentaria ellos recogen el interior de la Cámara de Diputados, han sido recibidos por mi persona en este caso, hemos desayunado y bueno, tienen todo el conocimiento del interior de la Cámara de Diputados, así que es como ellos manifestaban que es una experiencia nueva para ellos, muchos, como nos ha pasado en muchas oportunidades pasamos por la vereda, por afuera de la Cámara de Diputados, pero nunca hemos ingresado y conocer la historia misma que tiene esta Cámara de Diputados, así que creo que ha sido muy enriquecedora Bien, decirles también a la comunidad que todas las organizaciones civiles, establecimientos deportivos todos los que quieran pueden solicitar a través de su intermediario una visita aquí a la legislatura algo que por ahí no pasaba tanto como ahora, ahora es un mandamiento, por así decirlo, de Sergio Uñac que esté abierta y sea conocida por todo el pueblo de San Juan, ¿no? El presidente de la Cámara, el doctor Sergio Uñac, es así como abierto a esta Cámara y permite que todos puedan acercarse, así que es más, hasta los mismos turistas pueden ingresar a la Cámara de Diputados, así que del pueblo de Causete pueden, como vos dices, por intermedio podemos llegar a solicitar una fecha, horario, para que ellos se acercan y realicen esta visita estudiantes, los centros jubilados, las uniones vecinales o cualquier persona individualmente pueda acercarse y sumarse a una visita por el interior de la Cámara Bien, diputada, algo muy importante y que rige del futuro también de los departamentos de la provincia es la presentación del presupuesto por parte del ministro Alcoba con muy buenas novedades para Causete Así es, el día de ayer el ministro de Hacienda, Alcoba, el doctor Alcoba ha presentado ante los diputados y ante la prensa acá en la legislatura lo que es el presupuesto de la provincia de San Juan para el año 2013 así es que estuvimos allí presentes y bueno, es muy importante porque también en comparación con el presupuesto de este año 2012 ha significado un 26% de incremento y si nos vamos en particular a la partida que corresponde a la transferencia de coparticipación a los municipios, también ha tenido un significado aumento para todos los municipios y en particular para Causete ha significado también un aumento de casi del 35% entonces en lo que corresponde a Causete el año pasado, o sea este año, perdón, 2012 se presupuestó sobre 35 millones y ahora para el año próximo Causete tiene presupuestado 47 millones entonces son 12 millones que superan se aumentan para el próximo año 2013 y eso ya a partir de ahora desde la municipalidad Causete el señor intendente Juan Elizondo es lo que tienen que ahora ellos sentarse para preparar en base a esta parte que es la coparticipación provincial también ellos diseñar el propio presupuesto municipal para nuestro departamento Bien, ¿cuándo será aprobado? ¿cuándo será tratado? Bueno, y si es que va a ser aprobado, ¿no? el presupuesto Así es Este jueves recién toma estado parlamentario así que seguramente que a partir de la semana que viene ya se trata en comisión porque eso pasa a la comisión de Hacienda de la que también formo parte así que allí estaremos trabajando con todos los diputados que forman parte de la comisión y seguramente que el jueves que viene estaría en condiciones ya para ser debatido en los recintos de la Cámara de Diputados ¿Y el mes de diciembre atípico para la Cámara de Diputados? porque, bueno, es un mes de mucho trabajo Sí, siempre se presenta esta situación del presupuesto en el mes de diciembre justamente como en esta oportunidad ha ocurrido donde se trata este tema muy importante como es el presupuesto de la provincia de San Juan así que esto y también como ustedes lo habrán visto estamos trabajando también en las distintas entrevistas a los ternados por el Consejo de la Magistratura para cubrir los cargos del Poder Judicial así que ese es otro de los temas que nos llevan a tratar y a trabajar durante este mes de diciembre gracias